Zapatito 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 Fiesta Zapatito Zapatito Y con cariño para toda Bolivia Aquel jovencito Cholita, que me está mirando Cirila Aquel jovencito Cholita, que me está mirando Cirila Con tu chasaña, Cholita, me está enojando Cirila Con tu chasaña, Cholita, me está enojando Cirila Yo no tomo chucha, Cholita, menos agua que hoy de Cirila Yo no tomo chucha, Cholita, menos agua que hoy de Cirila Yo no quiero chicas celosas, chicas de chunera Cirila Yo no quiero chicas celosas, chicas de chunera Cirila Y sale Así, así, así Una bandita más Yo no tomo chucha, Cholita, me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Harimula Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Harimula Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Arriba las Cholitas, con los matadores Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila Mujua wa Svaita Cholita, que me está mirando Cirila